El oficial de policía Luis Sandoval, ubicado en el departamento de tránsito en León, escapó de la muerte este fin de semana, tras ser embestido por un irresponsable motorizado identificado como Jesús Alberto Baltodano Blanco, de 21 años. Venía una moto a alta velocidad, nosotros le hicimos parada, el compañero mío cruzó la moto, yo me quedé hacia atrás del compañero mío, de ahí no me acuerdo. El incidente ocurrió cuando el oficial de tránsito junto a otros agentes ejecutaban el denominado plan moto en Fundesi, al joven le realizaron el alto reglamentario, este aceleró la motocicleta que conducía, impactando contra la humanidad del inspector Luis Sandoval, quien tiene 30 años de laborar para la institución del orden. Esquivó al motorizado que estaba cruzado en la vía ahí, lo estaba deteniendo y aceleró, aceleró, aceleró fuerte, como que era una moto de carrera y me pasó llevando a mí, ese golpe era de muerte, ese muchacho me lanzó esa moto a matarme. Jesús Alberto Baltodano Blanco se encuentra detenido y enfrentará cargos de homicidio en grado de frustración y lesiones. Para TV Noticias, Joel Soto.